No tengo nada que ponerme. Voy a llamar a Marta para ir de compras. Pobrecita. Bueno, no importa. Seguramente otra persona la ayudará. Además, yo no tengo tiempo. Esta nueva falda va a quedar de lujo con esta nueva camisa que he comprado. Tienes razón. Tenemos que volver a ir de compras el fin de que viene, que las rebajas son dentro de nada. Claro que sí. No nos los perderíamos por nada del mundo. Adiós. Adiós. Mamá, ¿me das más dinero para la marina del colegio? Ya te di mucho ayer. ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, he ido de compras con Marta. Vamos a volver a ir este fin de semana. Cariño, debes saber que en el mundo hay muchas personas que son pobres y pocos que tienen el lujo de permitirse gastar tanto dinero. Ah, mamá, ahora lo entiendo. Voy a intentar ayudar en algo. Hola, vengo a dar toda esta ropa. ¡Genial! Hola, vengo a dejar esto. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias!